Bueno, aquí estamos, y otra vez en un almuerzo ahora, con Benjamín, su tío, su tío de corazón, y con Roberto Romero, el bailarín de la noche, claro, Roberto, el chúcar, el chúcar del Valle, claro que sí. La verdad que hemos pasado una linda jornada, pero más de toda la jornada de la Peña, la amistad que hemos cosechado con nuestro amigo aquí, Benjamín, que siempre nos da una cuota de poesía, como decimos siempre en su voz. Así que, Benjamín, bueno, muchas gracias por este mensaje que diste el otro día en la Peña y esta venida aquí a General de Valle. Bueno, primeramente quiero agradecerte a vos, Guille, Guillermo, por este hermoso encuentro de tener acá en este hermoso pueblo, con gente muy buena, y bueno, encontrarme acá con mi guitarra y cantarle las canciones que se cantan ya en mi provincia, y una inmensa alegría para mí, una felicidad grande, porque, como digo, yo siempre voy recorriendo mi patria y conociendo a mis paisanos, a mis hermanos argentinos, eso es lo que llevo siempre en mi corazón, y vengo, como digo, del norte y conociendo esta parte del sur de Córdoba, muy agradecido, y bueno, me siento muy bien, muy bien, y bueno, vamos a seguir, como digo, recorriendo las calles, los campos, todas estas partes lindas que tiene, que nosotros es otra geografía, y bueno, eso es tan importante para mí, y que se grave, que se grave siempre mi memoria, lo que yo veo, y las felicidades que siento por esta hermosa patria. Climas también, diferentes climas que realmente van cambiando en tu Salta, en tu Catamarca, porque pasaste por Catamarca, pero como está Roberto Romero acá, no va a ser una nota extensa, sino un agradecimiento a lo que vos hiciste el otro día, pero vos hablaste mucho, y uno escucha las canciones, ellos que bailan canciones, cuando se habla de la Salamanca, y me quedó grabado el otro día cuando vos me hablabas fuera del micrófono, ¿qué significa la Salamanca para ustedes? Bueno, la Salamanca, según cuentan los abuelos, los tatarabuelos, de aquellos años, donde la ciudad era chica, y bueno, el campo, especialmente más en el campo pasa eso, es un lugar donde en las noches, noches lindas, noches hermosas, se siente, como se dice, en medio de los cerros, en algunos lugares muy solitario, se siente una hermosa música, y bueno, los paisanos que habitan, que están permanentemente ahí, ellos son los que tienen, diremos, la pueden escuchar, los que a veces vamos y pasamos un poco de tiempo, no nos damos cuenta, ni sentimos, ni vemos nada, pero los que habitan ahí permanentemente, y diremos, lo que hacen, nacen y viven ahí hasta el último día de su vida, ellos tienen la suerte de conocer Salamanca, es un lugar donde es la tentación para el hombre, donde el que quiere tener poder, quiere tener poder, tanto en el dinero, en el amor, a veces dice que llega... ¿Cose es famoso? Claro, sí, el poder vendría a ser, no el poder que la persona no lo quiere tener, ya se hace de fama, diremos, porque llega a multiplicar su hacienda, sus campos, sus cosechas, todo. Y eso sí, eso, si el hombre tiene ese coraje, ese coraje y ese valor de poder enfrentar, se hace socialidad, según los abuelos de nosotros, que nos contaban eso, porque yo tuve la suerte de tener a mi abuelo Daniel, él fue arriero, fue arriero, y yo hablo del año, del año 1800, y 80, 90, que el abuelo con su papá, vendría así, ¿no? Eran, hacían arrio de Salta a Chile, transportando a veces cosas, mercadería o cosas que tenían que llevar, todos hacían a lomos de mula. Entonces ellos son los que a veces se encuentran con esas cosas, con la Salamanca o llegan, pero como digo, todo depende del hombre, si el hombre quiere tener ese poder, puede enfrentarlo, pero hay que tener el coraje, ¿no? Porque no es tan fácil eso. Algunos decían que en la Salamanca también hay personas que le venden el alma al diablo, dice, ¿no? Y bueno, ese es lo principal, vendría así, ¿no? Porque el diablo dice que le da el poder a uno, pero uno tiene que darle algo de su parte. Y en este caso, dice, se vende el alma, el alma. Y por eso yo me gustaba escucharlo a mis abuelos, de que cuando el hombre vende el alma, hay un tiempo, y en ese tiempo, él los viene a buscar y se los lleva. Qué malo, ¿no? Es así, así cuenta esta historia. Y algunos dicen que andan por la noche, por ahí, medio se ajulepan, ¿no? Porque no es fácil andar por esos caminos. Hay un tema que dice, porque te canto, una partecita se me capela, porque te canto a Barbosa, creo que es, y después va a contar la historia. ¿Cómo es que dice? Bueno, dice, ese que canta Barbosa, Pastorcito Tastileño, dice la letra, ¿no? Apenas se lo divisa cuando lluvina en el cerro. Bueno, la historia de eso está basada en algo real, ¿no? Gustavo Leizamón y Manuel J. Castilla, un poeta y un músico también poeta, escribieron una zamba, que se la dedicaron a un pastorcito allá en Santa Rosa de Tastil. Santa Rosa Tastil, ruta 51, camina a San Antonio de los Cobres. Y bueno, ahí ya casi cordillera, diremos, o precordillera, pero son zonas que habitadas por pastores, por puesteros, gente que se dedica a la cría de cabras, ovejas, ¿no? Y después también siembran sus cosas, diremos, tienen plantas. Y ellos viven de lo que cosechan y de lo que ellos crían, venerse. Y bueno, Gustavo Leizamón y Manuel J. Castilla, andando por ahí, se detuvieron en Santa Rosa de Tastil y se fueron a recorrer, a mirar, como se dice la geografía, porque a veces mirar esos cerros, mirar esa soledad, esa inmensa soledad que hay por ahí. Le nació esa inquietud, diremos, de poder escribir una zamba, hacer una poesía, y Gustavo Leizamón le puso la música. Se llama Pastor de Nube, la zamba. Claro, y esta zamba la grabaron por primera vez los fronterizos. La primera agrupación de los fronterizos, que sería por la década del 60, más o menos, creo. Y ellos la hicieron famosa. Pero yo tuve la suerte de conocerlo a Barbosa, en un viaje que hice por ahí con mi familia, y lo conocí. Cuando le escribieron esa zamba, él ahora tenía 17 años. Y la letra lo describe todo, cómo fue, porque ellos cuando llegaron a ese lugar donde él tenía su casa, y al frente estaba el cerro, ellos escuchaban cantar, pero no sabían dónde estaba la persona. Y la lluvina era como una cortina, claro, que lo tapaban. Entonces uno que estaba con ella le dijo, el que canta es Barbosa. Y estaba cuidando a ese. Ese que canta es Barbosa. Ese que canta es Barbosa, Pastorcito Tastileño, dice, ¿no? Y bueno, así que, y la zamba explica todo, ¿no? Cuenta todo lo que ellos vieron. Y bueno, la musicalizaron, esa poesía. Y bueno, fue un éxito también de los fronterizos, que ellos la hicieron conocer, como varias obras que escribieron ellos, Manuel Gota Castilla y Gustavo Lizamón. Escribieron muchas canciones, y los fronterizos fueron las que las conocieron. Queriendo mensaje, era esto lo que queríamos hacer en esta nota. Ya te hicimos una nota la vez pasada, y bueno, hablaste un poquito más de todo. Bueno, un resumen de lo que viviste en La Peña, estudiante. Bueno, este, para mí es una gran alegría cantar acá, en este pueblo general de Valle. Y la verdad, me gustó, porque a pesar del tiempo, el clima, la lluvia y todo, la gente se convocó, y bueno, hizo a lo mejor esfuerzo para poder colaborar con este club. Que les deseo que siempre tengan ese éxito, y puedan seguir difundiendo, mostrando, todo lo que se hace en este pueblo, o los que venimos de afuera también, porque así hermanamos nuestros corazones, nuestra amistad. Me gustó, me gustó mucho, la gente muy buena, muy respetuosa, y me voy muy contento cuando regrese, yo creo que cuando vuelva a mi provincia, y encontrarme con mis amigos, mi familia, inclusive si tengo la oportunidad también de estar en algún programa de radio, lo voy a contar, y voy a decir que acá, en este lugar de nuestra parte, acá en el sur de Córdoba, somos bienvenidos y muy queridos todos los norteños. Y también se defiende la tradición, por lo que hay. Claro, y me gustó, me gustó mucho, porque mostraron ellos, no únicamente la música de esta zona, sino la música de Cuyo, que también es buena, y lo vale, lo vale que muestran su danza, los juveniles, los niños, y bueno, la gente mayor también. Así que eso también pienso de que, es muy lindo, ¿no? tener ese apoyo, y bueno, la verdad que me voy contento, y veo que, acá late todavía el corazón patriota, y eso es la alegría inmensa, y yo digo, bueno, contarles a ustedes, de cómo es mi provincia, cómo es el norte, para que vayan algún día a visitarnos, y los vamos a recibir con mucha alegría, con mucho amor, como se dice, que conozcan la patria, que conozcan lo que es, nuestro inmenso, inmenso y hermoso país. Qué lindo, qué lindo, y yo decía que tenías un problema de bronquio, ¿no? Andaba complicado por el cambio de clima. Bueno, le quiero contar, y decirle a ustedes, que cuando salí de mi ciudad, salimos con una temperatura, más o menos templada, pero no me imaginaba, que por aquí iba a estar tan frío, y bueno, el camino, recorrimos, casi mil trescientos, por ahí, más o menos de kilómetros, y bueno, cada vez que pasaba por una provincia, había un cambio de clima en Catamarca, estaba caluroso, en La Rioja, en Chamical, estaba lloviendo, frío, en San Luis, también estaba frío, corría viento, y bueno, todos esos cambios, me dañó un poco la salud, así que bueno, gracias al tío acá, al tío que dijo, bueno, hay que curarse, y buscaba los remedios necesarios, como para poder cantar, y poder estar presente, junto a los demás amigos, que llegaron a presentarse, anoche del festival, así que, bueno, de todas maneras, también agradecerle a Roberto, que Roberto también, él, quería que estemos ahí, en este festival, del club atlético estudiante, y bueno, la verdad, una gran satisfacción, una alegría, y bueno, me llevaré, como digo, en mi corazón, la felicidad más inmensa, de haber podido compartir, con todo este hermoso pueblo. Gracias Benjamín, y bueno, como presente, te vamos a regalar esto, para que te llegue, el recuerdo nuestro también, que te hemos hecho muchas notas, si querés sacarlo ahí, para mostrarle, a tu gente allá de Salta, un libro que hicimos, de nuestra biografía, que se llama, Periodista Sepulturero, que ahí te vas a enterar la historia, así que, bueno, a ver si la sabés, sabés leer hoy, si podés leer, si le podés leer, si no, te la leo yo. A ver, vamos, voy a apurar un poquito, porque la sombra, no me permite, ver bien. Bueno, dice, las palabras, que les nacieron, del corazón de Guillermo, y dice, estas palabras hermosas, en el camino, nos ponen, frente a una gran persona, Benjamín Tolaba, y Cecilia Balotorre, son regalos, que dio la vida, por nuestra amistad, y, y bueno, Guillermo Cló, acá, bueno, un macanudo afecto, y mucho afecto, de Guillermo, bueno, agradecido, por este hermoso libro, y vamos a leerlo, y vamos, y vamos a mostrarlo, en Salta, para que conozcan, lo que hace, una persona, como Guillermo, periodista, y sepulturero, la verdad, que, son oficios, este, muy, muy diferentes, ¿no? Pero, lo importante, que él lo cuenta, y eso es lo que yo creo, que voy a mostrar, cómo a veces, en la vida, hay que luchar, para poder, este, llegar a tener un libro, y contar las historias, para que también, esto nos sirva, como para aprender, que, y la, que la lectura, y la historia, que él escribe, es importante, no enseña, ni, muchas cosas, no enseña, claro, no enseña, ni nos muestran, y conocemos, a través de la, de la lectura, te agradezco, infinitamente, este, Guillermo, por este hermoso regalo, y voy a, como digo, voy a, a leerlo entero, para que, pueda mostrarlo, y contarle, a mi familia, a mis amigos, en reuniones, o en Cacharpaya, que hay allá, en Salta, en la ciudad, o en los pueblos, de cómo es, en esta zona, y bueno, te agradezco, y es un hermoso regalo, un libro, que yo creo, que siempre tiene que, estar en la biblioteca, o en alguna parte, del lugar, donde se merecen, estar los libros, para que, nos llene de conocimiento, ¿no? Porque así, bueno, gracias Guillermo, que Dios te bendiga, y que te dé mucha fuerza, mucha fuerza, para que, un aplauso, a Javi, a Javi, bueno, gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, pero bueno, la amistad, fue cosechada, Chacito, me gustaría, acá con la, toma el micrófono, toma el micrófono, todo el micrófono, bueno, y acá tenemos, algo de allá del norte, ¿viste? de que tomaban los viejos antes, y nosotros también, nos seguimos, ¿no? ¿También también? ¿También? ¿También te enseñó a los viejos? Los viejos nos enseñaron, pero, este es el aguardiente, el famoso aguardiente, claro, y bueno, ya lo dijo todo Benja, está, le vamos a ir con fondo, el de Valle, le cayó muy bien, mucha gente buena, y nosotros también lo apreciamos, de verdad, bueno, se portó muy bien, lo admiraron todo, ahí en el escenario, y quedó con ganas de escucharlo, y quedó con ganas de escucharlo, pero andaba medio, medio más de la garganta ese día, había tomado un poco vino, y eso le hacía falta, y el de Valle, 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 Roberto, tenías las palabras cruces también, porque vosotros también, ya le agradezco mucho a él, a la familia, por venirnos a visitar, y acá lo atendemos bien, como se debe hacer, a los amigos, gracias, Guilí. Bueno, Roberto, como bailarín, como hombre, digamos, vos no sos un bailarín profesional, pero, teniendo a él como su apellido, donde se vio, donde se vio de golpe, los chicos cantan, todos buenos, ¿no? con la guitarra, y todo eso, pero cuando empezó la guitarra, Benjamín, la gente se empezó a levantar, ¿no? Sí, correcto, yo, lo poco que lo conozco, ya lo conocí el año pasado, en el cumpleaños de Florencio, este, me parece una excelente persona, muy, muy andadora, se ve que es el hombre, y, bueno, y hoy vine acá, a traerle una cosita al chango, y me agarraste vos por reportaje, también, así que acá estamos, más amigos, y nos vamos a hacer, con Benjamín, 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 ¿no? Benjamín, hay un mensaje de su salta, ¿eh? Sí, claro, correctamente, traes un mensaje de salta, yo no conozco salta, pero conozco el norte, la parte, ¿no? 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 vamos a tener aquí, Gigi, Gigi, ¿no? Sí, o no con la parte norte, pero de Chaco, Formosa, Corriente, que andaba con razones de trabajo, no conozco el norte, no conozco el norte, pero Roberto, en el campo que trabajaba con el chango, ellos se casaron en la estancia, y se casaron en la misma fecha que me casé yo, Exactamente, el mismo día los casaban, correctamente, ¿no? ¿Son historias de los pueblos años o no? Yo en esa estancia era cabañero, porque tenían cabañas de toros, brancos y brazos, y se había ahí al norte, Chaco, Formosa, Corriente, y en Salta, la firma que yo trabajaba, que yo era el hermano, tenían unos campos ahí, en la zona de Galpones, no sé si conocen, bueno, pero a mí no me mandaron nunca, porque mandaban, mandaban los toros de acá, pero mandaba gente de ahí, de la estancia de Galpones, así que me quedé con ganas, de conocer Salta, pero bueno, ya vamos a conocer, dale, también dale, ya perdimos la cuenta, los años casados, los casamos yo, o mi señora, por supuesto, vos con la tuya, y el que se casó ese día, también fue el gitano Roca, y los juntamos en el Sibila, y todo, uno a las nueve, el otro a las diez, el otro a las diez, el otro a las nueve, ¿no sabés cómo te atiende, qué es Benjamín ahí en la casa? Yo fui, yo fui allá, y mira, son pocas la gente que te atiende así, lo único yo, lo atendí me va la primera vez, pero teníamos que decir, Chamba, si vas tú, estudiaste, por vos, digamos, en realidad, colaborar con la fiesta, sí, así que, alguno que vaya a Salta, pregunte por Benjamín, yo le doy la dirección, después usted decía, la reina, si lo va a correr, gracias, gracias, para mí, para mí, que vayan, de acá, yo siempre invito, conocí gente, que jamás conocí, a Salta, y los invité, los invité, y quedaron maravillados, con mi provincia, con, aparte, los llevo hasta Pujuy, para que conozcan también, así que, quiero, por eso yo digo, que la gente que, que, que a veces, le cuesta llegar a una provincia, porque no hay una mitad, no hay a dónde, no me toco, bueno, yo con,